¡Hound! ¡Hound! ¡Despierta! ¡Hound! ¿Me escuchas? ¡Despierta! ¿Están bien chicos? Solo tomé una siesta. ¡Hound! ¡Hound! ¡Qué bueno que estás despierto! ¡No te hace un gran susto! ¡Pero al menos estás bien! ¡Miren! ¡Ego está pasando allá arriba! ¡Tú irás para allá! ¡Sí señor! ¡Tú irás a revisar las cámaras! ¡Sí señor! ¡Y tú! ¡Tú ven conmigo! ¡Sí señor! ¡Vamos ya! ¡Hound! ¡Qué bueno que estás despierto! ¡No te hace un gran susto! ¡Pero al menos estás bien! ¿Todo bien? ¡Miren! ¡Algo está pasando allá arriba! ¿Qué pudo haber pasado? ¿Será que ya capturaron a Grimlock? No lo creo. Amigos, ¿lo están sintiendo? Es un aire muy poderoso. Yo se escuchan unas turbinas. ¿Y esto qué es? No sé, pero probablemente no es nada, pues. Hay que revisar ya. Bueno, repito. Hola, estamos ya llegando a la pasión. Estamos llegando. Muy bien. Espera mi sindicación. ¡Fury! ¿Estás bien? ¡Fury! Después no contesta. Tendré que hacer una misión si no eres de misa. Aquí aparece. ¡Hola, hola! Repito, alguien nos persigue. ¿Qué cosa? ¡Ahí! ¡Una bestia! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Hay que abandonar la zona! ¡Hay que abandonar la zona! ¡No! ¡No se arriba! ¡Oh! Tranquilos. Creo que la perdimos. ¡Corran! 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 Señor Lockdown, creo que tenemos compañía auto moda aquí. Se pueden ver unos entre los escombros. Baje a revisar. ¿Quién es él? No puedo aguantarme Espero que Hot Roddy aún esté enterados de esto Te crees muy ruso, ¿eh? Toma esto Señor Roddy, lo estaba esperando Niña, ¿qué encontré? Lo estaba esperando, señor Tenemos compañía Aquí abajo ¿Esto es lo que quedó de originario en el escuadrón de los Autobots? ¿Sinche y gordo, Jaro? Pequenita ranchita Y esta horrible cosa Momento Esa es una reliquia Somos los Autobots Detente ahí No vas a matar a ese humano inocente Que ante el poder Te pido que me enfrentes Si me ganas, me iré de aquí Pero Si pierdes Te llevaré a la nana Está bien Hace auto tu desafío Muy bien A pelear en 3 2 1 A pe... ¡Aaah! ¡Hot Roddy! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es muy fuerte! ¡Si hubiera podido tocar! ¡No tengo opción! ¡Tendré que usar el camión de plazo! ¡Eso deberá funcionar para poder aniquilarlo por completo! ¡Gracias! ¡Papad! ¡Risa! ¡Nos tiene el poder de lo que sea! Tienes un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No peleas bien, y un digno poder de alguien que derrotó a Megaton, pero no es suficiente. Como sospeché, no estás a mi nivel, aunque eres fuerte, sí. No esperaba menos de usted, señor tonto. Usted es más fuerte que ese tonto escarabajo amarillo. Ahora, aplástenlo. ¿Cómo es posible que haya podido tener ese ataque? No puedo moverme. Ese infeliz no es quien aparenta. Ya, te voy a tener algo con nosotros. ¿Por qué me estaco con tanto desprecio? ¡Auxilio! ¡Vamos a volver! ¡Ajúdame! Ok, si decides esto, observa. Destruí la base, derroté a tus automots y ahora voy por ti. Esto es lo que queda en el original escuadrón de los automots. El simple bono hao. El pequeño patrón. El mejor. Estable de cosa. ¿Por qué me trae a tus automotores? Gracias.